2.000, 2.500, 3.000, 3.800, 3.950 1.750 1.750 1.750 1.750 Ni se te ocurra hacerle de bronca con ella, eh 1.750 Muy bien, ¿cuántas horas? Karen ¿Cuántas horas? Teguisla ¡Arriba te gusta! ¡Hurraaa! Vente para acá Karen ¿Cuántos años tienes? 20 años demandaron o bien por tu voluntad bien por tu voluntad ¿cómo te nombras? Alexandra ¿de dónde eres? ¿de dónde? de Puente arriba la gente de Puente hay que llevar la chancarra en los oídos ¿cómo te nombras? ¿cómo? Isabel ¿dónde? a Chisco, la gente de Chisco quien más le hable al toro quien más se le acerca a la vaca simplemente quien más le saque vueltas, esa es la que va a ganar pienso yo, porque aquí el público es el que decide esto va a ser por aplausos y ahí está la Yogi, por si acaso alguien de ustedes ángale planamente, muy provocada la Yogi se tranquite y el de la cámara también ¡oblígame perro! ¡Marcelo, Leonardo, Leonardo, Leonardo! ¡Marcelo, Leo, Leonardo! ¡Marcelo, Leo! ¡ tener que six, a cabo! ¡ ¡ de la máquina! y el de las tooyentes y el de las tooyentes ¡て háblame hacer! Música ¡Zarkitas, zarkitas! ¡Zarkitas, zarkitas! ¡Zarkitas! ¡Zarkitas! ¡Oh, yeah! ¡Felicidades! 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 ¡Súbate! ¡Se les va a llegar a la bandida! ¡Se les va a llegar a la bandida! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.